Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un Abriendo Cajas del Aniversario de Overwatch. Así que nada, vamos a darle, pero antes de empezar, os quiero comentar un poquito, a ver, qué quiero y esas cosillas, ¿no? Que creo que es la gracia, ¿no? Saber qué quiero yo para poder alegrarnos todos o alegraros de que no me toque, depende de lo cabrones que seáis. En fin, gente, os voy a ser sincero, a mí la skin esta de soldado, no os voy a engañar. De la cabeza para abajo, espectacular, 10 de 10 todo, pero no sé por qué la cara no me acaba de convencer, ¿sabéis? O sea, que no tenga pelo, ¿vale? Y todo eso no... No sé, a ver, no me parece una skin fea, fea, ¿vale? Pero, ¿sabéis? Poquito, no me acaba de convencer, pero bueno, os voy a ser sinceros. Como es soldado, me la voy a coger, que es el personaje que más me gusta. Y ya está. Después de Reaper, molaría... No, aspecto, no. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? En gestos, el baile. No sé por qué, pero me mola. Me mola ver este baile. Sé que muchos diréis, pues es una puta mierda, ¿no? Dar un pisón ahí en el suelo, ya está, ir pisando. Es una mierda, pero yo qué sé, a mí me mola y tiene sentido para Reaper y todo eso. El baile de Reinhard es la hostia, míralo, míralo. Parece que en cualquier momento vaya a besar a su martillo. Es la leche, mira, mira, qué cariño. Me encanta ese baile también. Y después, Tracer. Yo mira que no juego a Tracer, ¿eh? Pero es que Tracer Grafitera es increíble. Y ya está. Esas serían las skins que más, más quiero, ¿vale? Alguna... Bueno, y la de... Es verdad, es verdad. La de Hanzo era... Era la de Hanzo o la de Genji. Siempre les confundo. Ah, sí, la de... La de Hanzo. La de Hanzo me encantaría. Y la de Genji, que es en plan Power Ranger. Que todo el mundo, ¿eh? O sea, todos mis amigos los que hemos hablado y eso. Ah, sí, el Power Ranger verde, no sé qué. Y yo, ¿cómo que Power Ranger? Y cuando lo vi... Exacto. 10 de 10. En fin, esas skins son las que me gustan. Me encantaría que me salieran y venga, sin más. Vamos a ir abriendo ya que 50 items. A ver, no empezamos muy, muy fuerte. Una épica. A ver, una... ¿Qué es esto? Ah, vale, una jugada destacada, ¿vale? Mola. Ok. Vale. Bueno, no está mal. En fin, venga. Siguiente, seguimos, seguimos. Que tienen que haber más. A ver... ¡Ah! Había salido un poquito... Un poquito amarillo y pensaba que era... Que era una legendaria, gente. A ver... ¡Ah! ¡Qué pena! A ver, vale. Nos han dado oro. No me disgusta porque ya tengo 3.600 y seguro que acabaré comprándome algo. Os quiero comentar algo, gente. Tenemos 50 cajas por abrir y no creo que... Le apriete a todas las frases, ¿vale? Lo dudo mucho. O sea, si sale una como ahora, sí. Si sale una, sí. Pero si salen 4 o 5 frases, una cosa así... No voy a darle porque si no, el vídeo se va a quedar... Pero vamos... Abismalmente largo. ¿Me he perdido algo? Ahí está. Las repetidas no las voy a escuchar tampoco, ¿vale? Es más que nada para ir abriendo, gente. Tenemos 50. Por cierto, ya estoy en Prestigio 2, nivel 8. No dejan de darme oro, gente. De momento nada interesante, la verdad. Yo quiero que me salga algo de aniversario, ¿sabéis? Pero no sale nada, gente. Por Dios. Algo. Dadme algo. Nada. De momento nada. O sea, oro por todas partes. Y mira que yo he abierto pocos cofres, ¿eh? O sea, yo he abierto solo los que tengo por nivel. No he comprado nunca cofres ni nada por el estilo. Que es difícil que me salgan repetidas, ¿sabéis? Y vamos, le están poniendo ganas. Le están poniendo muchas ganas a que salgan repetidas. Madre mía. Mira, eso es... Se masca la tragedia, ¿eh? Llevamos 12 ya con esta y no ha salido nada. Bueno, a ver. Dentro de lo que cabe, yo... A ver, lo reconozco. Yo no tengo mucha suerte con estas cosas. Y yo ya me he hecho el ánimo de comprarme las skins con... Bueno, los aspectos. Que viene a ser lo mismo. Con el oro que tengo. ¡Oh! ¡Dos legendarias! ¡Oh! Hay que saborear esta caja, gente. El aspecto de Mercy Valkyria. Genial. Me lo equipo ya mismo, ¿eh? Aunque no sé si es de... A ver, a ver, a ver. Actual DJ Croak. Vale, sí, sí, sí. Y la de Lucio. Bien, bien. No eran unas skins que... Esperar así en plan con mucha fuerza. Pero sí, me gustan. Me gustan mucho las dos. Genial. Qué cabrones que son los de Blizzard, ¿eh? O sea, me han tenido ahí... Creo... ¿Cuántas cajas han sido? 14 cajas. Sin que saliera nada. Y de repente... ¡Bum! Dos legendarias ahí. En fin. Nada interesante de momento. A ver, una épica. Oro. Madre mía. Es que de verdad... Me están hinchando a oro. Que no quiero oro. Quiero los aspectos. Aspectos. Un baile. Algo. A ver. Jugada de esta cada vez. Ah, no. Un gesto. Ah, mira. El baile de... Ceñata. Oh. Oh. Como mola, gente. Bueno, que más que baile... Parece que esté haciendo... No sé. No sé cómo se llama ahora, pero este entrenamiento que hacen los de karate y todo eso de ponerse a pegar puñetazos así, asá y todo eso. Parecía que estuviera haciendo eso más que nada. Pero mola, mola mucho. Venga, seguimos con las cajas. Ostras, creo que no me habrá tocado el baile de la Phara, ¿no? Ahora después lo miraré bien porque creo que lo he saltado sin querer. A ver. Un gesto. Bueno, vale. Y jugada de esta cada de Orisa. Me la voy a equipar porque no tengo ninguna más que nada. Y seguimos. Mira, me ha tocado el icono de Genji dorado. Genial. Toma. Madre mía. ¿Qué es esto? Gente. Gesto. A ver, a ver. Ah, mira. ¿El baile? ¿Esto es el baile, gente? Creo que sí, ¿no? O sea, pone... Justele, pero supongo que será el baile, sí. Supongo que sí. Vale, pues el baile de Mercy. Genial. Si me equivoco, pues bueno, me rectificáis por los comentarios y ya está. Que no pasa nada. A ver. Madre mía, la maldita nariz. Oh, qué graffiti más guapo de soldado. Oh, madre mía. Casi estornudo. Un aspecto de Genji. Bueno. Uf, ya nos están dejando otra vez un poquito sin la agenda. Mira, tenía que hablar. Oro no, por favor. Por favor. Oro no, tío. Me estoy disgustando, gente. Me estoy disgustando. Es que, gente, a ver. Yo me esperaba por lo menos varias skins, eh. Todavía quedan por abrir, pero es que fijaos. Me están presionando muchísimo. Me están saliendo un montón de duplicadas y de todo, gente. A ver esta. Ah, mira, el baile de Ana. Genial. A mí lo que me interesa ahora son los bailes en general y las skins que os he enseñado. Mola. A ver. A ver. A ver. Es que yo no soy mucho de bailar, la verdad, sinceramente. Y a mí los bailes sí, me molan, pero... No sé. Yo... No sé. Yo busco otros bailes. Joder, dos legendarias. A ver, a ver. A ver. El aspecto de... Symetra. Pero este no es el nuevo de Symetra. Este es un aspecto... No es el nuevo, creo. Ah, mira. Y lo de jugar de D.Va. Bueno, mola. Ya lo tengo, pero... Jolpe, yo... Ah, no, y encima duplicado, que ya lo tenía. Bueno. Está bien. Seguimos, gente, seguimos. Sin comentarios, ¿no? No quiero ensuciarme. Uh, crema de cacahuete. Venga, 19 cajas nos quedan ya solo, gente. No me ha salido ni la de Genji, ni la de soldado. Por favor. Me voy a poder comprar una. Si tengo suerte, a lo mejor llego a 6.000 y me puedo comprar dos. Pero es una putada enorme. Bueno, sí que voy a llegar porque no hace más que salirme oro. Venga, seguimos, seguimos. Vamos. Vamos. Movimiento con las cajitas. A ver. Ole, esta jugada mola muchísimo. Yo a Sombra no la utilizo, pero es la leche. Hay una que está más chula de Sombra, que es, pues que aparece un personaje de la partida, que no les ha sacado la jugada destacada, y de repente Sombra como que lo hackea y sale ella, ¿sabes? O sea, es una putada de jugada destacada, la verdad, de intro y todo eso. Vale, ¿qué queréis que os diga, gente? O sea, es que yo vengo a lo que vengo. ¡Oh, una legendaria! ¡Sí! ¡Sí, gente! Genji Power Ranger. Digo, Genji Sentai. Sí, señor, me la pongo ahora mismo, gente. No soy muy jugador de Genji, la verdad. Apenas lo he usado. Creo que ni siquiera llegaré a una hora con él. Me atrevería a decir que no llego ni a media hora, pero la quiero. O sea, es una skin que me gusta, ¿sabéis? Bien, la de Genji. Genial. Ahora nos quedaría la de Soldado y la de... Uy, se me ha ido su nombre, gente. La de Symmetra estaría guay. Y la de Tracer, sí. Quedarían esas tres, que son las que quiero. Es que ya veo que nos quedan once cajitas. Diez si contamos esta abierta y no me gusta nada. Otra jugada destacada. Ah, no, el Baile de Sombra. Genial, genial. El Baile de Sombra mola muchísimo. Perfecto, mirad, mirad. Mola mucho. Me gusta bastante. O sea, con las piernas y todo, los bailes así, me gustan mucho. La verdad. Genial, vale. Venga, seguimos, seguimos. Las diez últimas cajas, gente. Es que las que me salgan duplicados no quiero decir nada, ¿vale? Porque me entra el disgusto. Los que juguéis a Overwatch y os pase, sabéis de lo que os hablo. No hace falta que os explique nada. Vale, venga. Vamos, las siete últimas. Venga, me han de dar otra. Otra, por favor. O por lo menos dadme oro. O sea, oro o me dais una. Legendaria, ¿vale? Ahí está. Joder, el corazón. Madre mía. El baile de Zenyatta dos veces. Pose de victoria. Monedas. Venga. Vamos, por favor. Por favor. Bueno, por lo menos me están dando oro, pero... Joder. Ya quedan las últimas. En las últimas deberían de salir mejores, ¿verdad? Todo repetido, por amor de Dios. Quedan tres. Tercera caja. Penúltima. Por Dios. Bueno, espérate. A ver, a ver, a ver. Jugada destacada. Bueno, mola. Vale, por lo menos mola. La última, por favor. Dame aunque sea el oro. Joder. Bueno, gente. A ver, me han tocado cosillas. Lo que pasa es que justo lo que yo quería no. Pero eso es muy difícil. Así que nada. Vamos a darle el último repaso a todo, ¿no? Un segundito. Porque Phara, sin querer, le he dado rápido... Hostia, estoy ciego, ¿eh? Vale. No veía a la Phara. Sin querer le he dado rápido... Y no. No ha salido su baile, que es la leche. Es la leche su baile. Y no ha salido. En fin, gente. A lo dicho pecho, como se suele decir. O por lo menos lo digo yo porque sí. Es un skin de soldado. La quiero tener. Y tampoco es que me desagrade tanto. A ver, me gustan otras de él, pero... Es que la quiero. Es de soldado, gente. Así que... Comprada. Vale. No me ha tocado su baile tampoco, ¿no? Pues me voy a comprar el baile, gente. O sea, soy un asqueroso fan de soldado. Es lo que hay. Soy un asqueroso fan de soldado. Y ya está. Es lo que hay, gente. ¿Cuántas moneditas me quedan? Vale. Casi 2.000 monedas. Hoy acaba el evento de aniversario y no creo que me pueda pillar otra skin, la verdad. Así que voy a comprar el baile de Reaper porque lo quiero tener más que nada. Como podéis ver también, no tengo apenas gestos con él y es uno de mis mains. Por otro lado, Tracer no me ha salido su... Su... Su esto, su skin, pero quiero tener su baile porque es un personaje que me gusta mucho y lo quiero tener sin más. Así que ya tenemos el baile. Y por 485... ¿Qué más podría pillar? A ver, de Hanzo. Si el baile ya no puedo. Espera. Lo suyo sería una jugada destacada, ¿no? Por Dios, entraré en todas partes menos donde toca. A ver. Creo que la voltereta hacia atrás. Bueno, espérate. Me voy a equipar esta. Hanzo no, Hanzo no. Me voy a pillar la jugada destacada de Sombra. Esta, justo la que no tengo. Fijaos. Hace eso, pero aquí que sale el logo. Este logo de aquí, en vez de eso, antes sale un personaje que esté en la partida. Me mola mucho, así que me lo voy a comprar. Y ya, pues por 200 algo, yo que sé, con la... No. Ya no me puedo comprar nada más. En fin, gente. Espero que os hayan gustado este Abriendo Cajas. La verdad es que, a ver. Han salido dos ahí de repente. Otras dos. No han salido periódicamente, pero sí alguna caja. Me he quedado en plan, wow. Han salido dos, ¿sabéis? Que después no ha sido lo que yo quería. También, pero no todo se puede pedir. Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Espero que os haya gustado este Abriendo Cajas. Y muy pronto traeré más partidas de seguido con Overwatch. Ya os digo, estoy intentando mejorar mi AIM, que es mi apuntado y todo eso. Y poco a poco, pues cada vez voy jugando un poquito mejor. Y ya os digo, no pretendo ser el mejor ni mucho menos. Ya lo sabéis que yo nunca voy en ese plan. Pero sí que por lo menos quiero hacerme buenas partidas que sean entretenidas. Así que, muchas gracias por haber estado hoy conmigo hasta el final. Like y compartidlo con vuestros amigos. Y de paso que estáis, comentadme qué os ha tocado a vosotros en estas cajitas. ¡Chao!